Gracias, compañeros, compañeras. De verdad, una profunda alegría. Una profunda emoción, encontrarnos esta noche aquí. Sé del esfuerzo del conjunto de compañeros y compañeras de todas las provincias del país para hacer esta fiesta de la militancia kinerista. Sé del esfuerzo de todos ustedes. Este es el resultado de muchísimos años de laburo en cada barrio, en cada escuela, en cada universidad, en cada rincón de la patria. Y es el resultado del contexto histórico, político, social y cultural que fundó Néstor Kirchner ese 25 de mayo del 2003. Esta es la fiesta de la militancia que recuperó la alegría, que recuperó las convicciones, los ideales, los sueños, todo eso que fundó Néstor Kirchner en nuestra patria para siempre. Este esfuerzo es hijo de esto, es el resultado de toda esa historia. Por eso compañeros, compañeras, por eso esta alegría, por eso lo que se vive acá, esa alegría profunda que no es sólo una característica de esta militancia, de los compañeros y compañeras del nuevo encuentro. La alegría militante es un rasgo de identidad constitutivo del conjunto de organizaciones kirchneristas. Es la misma alegría que había en el Luna, es la misma alegría que había en Ferro, es la misma alegría que había en Argentino Junior, y es la misma alegría que hoy tenemos acá los más de 30 mil compañeros y compañeras que desbordamos en Atlanta. Esta es la alegría kirchnerista, porque es la alegría de quienes somos parte de un proyecto que vino a recuperar derechos y por eso la bronca, el odio, está del lado de ellos, de los que pierden privilegios. Por eso compañeros, esta tremenda fiesta que entusiasma. Por eso de verdad, felicitaciones, felicitaciones de verdad compañeros y compañeras. Gracias. Compañeros, compañeras, esa alegría. La alegría tiene que ver con esta recuperación profunda del valor de la política. Esto es lo que Néstor fundó y hoy lidera la Presidenta de la Nación, es recuperar la política definitivamente como herramienta de cambio, como herramienta de transformación, es recuperar el valor de las ideas, es recuperar la idea de que se puede, que vale la pena, la idea de proyectos colectivos, la idea de volver a creer. Lo que Néstor Kirchner hizo definitivamente es enterrar la cultura de la resignación. Hoy todos sabemos que se puede y que vale la pena pelear por una patria más justa, definitivamente es la utopía en el presente y en el futuro. Pero durante muchos años, durante muchos años, nos habían puesto la utopía en el pasado, mirábamos la historia y veíamos que habíamos sido felices y nos habían arrebatado los derechos y las conquistas, Néstor Kirchner volvió a poner la utopía en el presente y en el futuro y eso es lo que nos enamora, somos miles y miles y miles en toda la patria que nos enamoramos profundamente del kirchnerismo y de la idea de que es posible construir un país para todos y todas donde nadie quede afuera. Y compañeros, compañeras, nos alegra profundamente, y lo tenemos que decir, el crecimiento de nuestra fuerza política, el crecimiento del nuevo encuentro, nos alegra profundamente, como nos alegra también el crecimiento del conjunto del resto de las organizaciones kirchneristas con quienes trabajamos unidos y organizados en el conjunto del territorio nacional. Nos alegra de verdad, estamos orgullosos de nuestra fuerza política y de su crecimiento. ¿Para qué nos vamos a mentir? La verdad es la primera vez que hacemos una cancha y que hay 30.000 compañeros y compañeras del nuevo encuentro. Nos alegra, nos entusiasma, pero por sobre todas las cosas. Pero por sobre todas las cosas, la verdad que lo que nos entusiasma es que podemos seguir aportando y cada día más al objetivo común, al objetivo de Ferro, al objetivo de Argentinos Junior y al objetivo de Atlanta, que es que cada una de las organizaciones estas las pongamos todas sin especulación, sin mezquindad, sin sectarismo, al objetivo común y único que nos une, que es construir la gran fuerza política, social, cultural, kirchnerista, liderada por la Presidenta de la Nación. No tendría sentido esta cancha, no tendría sentido el crecimiento del nuevo encuentro, si no es para ponernos a disposición de lo que la patria necesita, de lo que nuestro pueblo necesita, de lo que el proyecto general necesita, de lo que la Presidencia necesita, de lo que la compañera Cristina disponga. ¡Esta cancha está al servicio de este proyecto! ¡Esta cancha está al servicio de este proyecto! Por eso, compañeros, si vemos esto, suena ridículo cuando escuchamos a todo el arco opositor, a todo el arco opositor, a la derecha explícita, a la derecha adulcorada y al progresismo de derecha, al conjunto de la oposición, decir que estamos en retirada, decir que hay un fin de ciclo, ¿alguien cree que una fuerza en retirada hace Luna, hace El Ferro, hace Argentino Junior, hace Atlanta o hace la convocatoria de Foestra de hoy a la mañana? ¿Alguien cree que una fuerza en retirada pone más de 150.000 compañeros y compañeras están en la calle para bancar un proyecto y alguien cree que una fuerza política en retirada tiene una Presidenta que va a discutir en el mundo que hay que construir un orden más justo y un sistema mundial más justo? ¿Alguien cree que un proyecto en retirada se planta en el Consejo de Seguridad? ¿Cómo hace nuestra compañía Presidenta y le dice en la cara a los más poderosos del mundo que así la cosa no va? ¿Alguien piensa que se puede hacer eso con un proyecto en retirada? ¿Alguien piensa que un proyecto en retirada tiene la iniciativa política que tiene este Gobierno que marca la agenda cotidianamente y día a día sigue teniendo políticas públicas activas para seguir incorporando a miles y miles a la vida política, económica, social y cultural en nuestro país? ¿Alguien cree que un proyecto en retirada hace esto? Es mentira compañeros, ni hay fin de ciclo ni estamos en retirada, eso es lo que ellos quieren eso es lo que ellos sueñan, eso es lo que ellos escriben en sus medios en esos medios que tienen la función de construir el relato de ellos, de esa gran mentira es lo que sueñan, es lo que quieren construir, pero no es lo que pasa no es lo que pasa en nuestro pueblo, no es la realidad por eso compañeros, compañeras es absolutamente cierto que la derecha sueña con eso es absolutamente cierto que la derecha quiere que eso suceda que todo el arco opositor quiere que eso suceda y por eso esas estrategias desestabilizadoras esas mentiras permanentes esos climas que quieren construir por eso es absolutamente cierto que ellos desean pero que ellos sueñen y que deseen eso no significa que sea real ellos buscan retroceder que la Argentina retroceda vienen por nuestras conquistas vienen por ellos los buitres de afuera y los buitres de adentro que tienen intereses comunes vienen por esas conquistas vienen por todo lo que hemos logrado todos compañeros y compañeras todos esos motivos que hacen que estemos acá todo eso que nos enamora nos emociona que nos da fuerza para seguir por lo que falta todo eso que a nosotros nos emociona es lo que a ellos le da bronca a ellos le da bronca al pibe con la no etude en la escuela a ellos le da bronca a nuestro abuelo con futuro a ellos le da bronca a los 5 millones de puestos de trabajo a ellos le da bronca a la Argentina de pie con soberanía creciendo les da bronca porque ellos quieren una democracia para pocos para muy pocos para los privilegiados quieren una democracia para pocos porque ellos son parte de esos pocos o son empleados que se ponen de rodilla para esos pocos quieren quieren volver a poner a la política de rodillas quieren que la política les vuelva a entregar el mando la conducción del rumbo del país a ellos quieren volver a decidir no se bancan no decidir más lo hemos dicho muchas veces pero no soportan que las cosas se decidan donde se tiene que decidir en la casa de gobierno o en el parlamento nacional y no en la oficina de ningún CEO de ninguna corporación o de ningún organismo internacional en ningún lado las cosas se deciden donde hay que decidir donde decide el pueblo y sus representantes y eso no lo soportan no lo pueden soportar y mucho menos lo pueden soportar cuando el que marca ese camino es una mujer tampoco soportan eso quieren volver a poner a la patria de rodillas quieren volver a poner al pueblo de rodillas ante el poder económico quieren volver a poner a la democracia de rodillas ante las corporaciones pero no lo van a lograr compañeros compañeras no lo van a lograr tienen varios problemas para lograr eso primero tienen un gran problema el proyecto que fundó Néstor el 25 de mayo del 2003 que puso para siempre la Argentina de pie después no lo van a poder lograr porque también cuentan enfrente con esta militancia protagonista que está escribiendo el presente y el futuro de nuestro país no lo van a lograr porque hay un pueblo que no quiere retroceder más allá más allá de la amenaza de retroceder más allá de la amenaza de volver al pasado hay un pueblo que no quiere retroceder hay un proyecto nacional popular democrático revolucionario transformador que puso la Argentina en un camino y además tienen un gran problema hay una compañera presidenta de la nación que deja todo todos los días que deja todo todos los días para defender al pueblo para defender a la patria para defender a los que más necesitan para defender el futuro del conjunto de argentinos y argentinas quieren que volvamos a lo que ya destrozó la Argentina a lo que ya le hizo daño a lo que ya nos hizo sufrir pero no vamos a retroceder porque hay un proyecto fundado por Néstor y liderado por Cristina porque hay una militancia comprometida que no se va a dejar arrebatar ni el futuro ni sus sueños y porque hay una presidenta que día a día demuestra su coraje su compromiso y que va a dejar todo para defender a la patria y a su pueblo pero es cierto que somos un mal ejemplo es cierto que somos un mal ejemplo es cierto que somos un mal ejemplo y quieren y quieren que escarmentemos eso es cierto y por eso nos dicen desacatados somos orgullosamente desacatados y desacatadas estamos orgullosamente desacatados y desacatadas porque ese mal ejemplo que ellos quieren destruir es el ejemplo que nosotros estamos orgullosos de ser parte somos obviamente un mal ejemplo para esos poderosos del mundo que quieren poner a los países y a los pueblos de rodillas y somos un mal ejemplo por supuesto para quienes quieren aquí adentro en este país construir esa democracia para pocos y defender sus privilegios pero vuelvo a insistir compañeros compañeras eso no va a suceder ellos hubiesen preferido que el kirchnerismo no naciera como hubiesen preferido que no naciera ninguna expresión del pensamiento nacional popular democrático en la historia de Latinoamérica en nuestro país pero les guste o no nació el kirchnerismo nació y ahora quieren que se muera pero el kirchnerismo nació y nació para quedarse el kirchnerismo nació y nació para quedarse como el representante de los intereses populares en nuestra patria el kirchnerismo nació y fundó una nueva identidad histórica en nuestro país el kirchnerismo no es un momento y punto el kirchnerismo no es una identidad transitoria el kirchnerismo nació para quedarse como representante del pensamiento nacional popular democrático en el siglo XXI por eso compañeros compañeras el kirchnerismo el kirchnerismo nuestro kirchnerismo el kirchnerismo no es solo el presente no es un momento que empezó y está por terminarse el kirchnerismo es presente y futuro y Cristina es presente y futuro por eso decía recién compañeros compañeras para nosotros el kirchnerismo es una huella profunda en la historia de nuestro país el kirchnerismo es una identidad el kirchnerismo es una identidad y construyó un sentido de pertenencia y es un sentido de pertenencia que se construye y se funda en un diálogo profundo con la historia el kirchnerismo es una identidad que también se funda en la intensidad de las transformaciones del presente y el kirchnerismo también es una identidad en mirar con esperanza el futuro el kirchnerismo es historia presente y futuro el kirchnerismo dialoga y se nutre y se nutre de lo mejor de nuestra historia nacional y latinoamericana el kirchnerismo el kirchnerismo son esos gritos libertarios el kirchnerismo son esas luchas emancipatorias de nuestra América morena el kirchnerismo es la potencia plebeya de los movimientos populares de nuestra historia el kirchnerismo es el pensamiento nacional popular y democrático en el siglo XXI el kirchnerismo es esa chuma y rigoyenista esa chuma radical del principio del siglo pasado el kirchnerismo es ese subsuelo de la patria sublevada de Calabrín y Ortiz el kirchnerismo es el 17 de octubre son los descamisados peronistas es la resistencia a la proscripción el kirchnerismo es el cordobazo es la resistencia a la dictadura el kirchnerismo es la resistencia a los 90 el kirchnerismo son las movilizaciones del 2001 y la resistencia y la esperanza de construir futuro el kirchnerismo son las rondas de nuestras madres el kirchnerismo son las rondas de nuestras abuelas el kirchnerismo es la historia el kirchnerismo también es la intensidad transformadora de este presente y el kirchnerismo también es esa intensidad transformadora a la profunda del presente el kirchnerismo tiene rasgos de identidad constitutivo profundo el kirchnerismo es recuperar definitivamente el rol del estado como garante de la construcción de una sociedad de derechos de derechos políticos sociales culturales y económicos para todos y todas y no para una parte el kirchnerismo es recuperar el rol del estado como garante de la libertad de nuestro pueblo ante los poderosos del mundo porque como me decía un amigo de la tarde que hoy está acá no hay libertad individual en cada uno de los países si ese país no es libre ante el mundo el kirchnerismo también es recuperar el rol del estado para construir un país libre en el mundo y para construir mayor libertad también en nuestro país el kirchnerismo es todo eso el kirchnerismo es recuperar el valor de lo público el kirchnerismo es integración regional es la patria grande que soñaban nuestros próceres el kirchnerismo es la construcción de soberanía nacional el kirchnerismo es la construcción de una nueva matriz productiva distributiva más justa el kirchnerismo es crecimiento con inclusión el kirchnerismo es todo eso compañeros compañeras el kirchnerismo es industria nacional el kirchnerismo es consumo popular mercado interno es ese círculo virtuoso de crecimiento con inclusión para que nadie quede afuera como decía Máximo en argentino porque es así nuestra democracia nuestra economía tiene que ser para que todo esté adentro no la entendemos de otra manera eso es el kirchnerismo y el kirchnerismo definitivamente es mirar el futuro y construir el futuro enterrando la impunidad y construir ese futuro sobre la base de la verdad la memoria y la justicia eso también es el kirchnerismo por eso por eso el kirchnerismo para nosotros es definitivamente futuro por eso por eso el kirchnerismo tiene todo esto por eso el kirchnerismo no es algo hermoso que nos pasó no está pasando el kirchnerismo es algo hermoso que nos pasó y no está pasando y el kirchnerismo es algo hermoso que nos seguirá pasando por largos años en la Argentina porque el kirchnerismo tiene el rol histórico de seguir defendiendo los intereses de los más humildes de nuestra patria y por eso compañeros compañeras el kirchnerismo construye una nueva identidad un nuevo sentido de pertenencia un ser kirchnerista vamos por la calle orgullosos diciendo que somos kirchneristas porque decimos mucho cuando decimos eso porque queda absolutamente claro que somos cuando decimos que somos kirchneristas por esa historia por ese presente y por este futuro por todo eso somos orgullosamente kirchneristas somos orgullosamente kirchneristas y somos orgullosamente defensores del proyecto nacional y somos orgullosamente soldados de la presidenta porque creemos en este proyecto porque creemos de verdad en este proyecto porque nos emociona nos enamora lo que pasa y nos duele lo que falta y como nos duele lo que falta defendemos este camino porque como decía Carlos sabemos que lo que falta se hace por este camino y con Cristina a la cabeza por eso el kirchnerismo construye este sentido de pertenencia y por eso compañeros lo hemos dicho muchas veces y por eso las imágenes aquí en el escenario la verdad que no hay nada más irigoyenista que ser kirchnerista porque el irigoyenismo ese irigoyenismo del principio del siglo pasado se expresa acá no hay nada más irigoyenista que ser kirchnerista porque el kirchnerismo es el pensamiento nacional y popular en el siglo XXI y compañeros y compañeras claramente no hay nada más peronista que ser kirchnerista porque el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI no hay ninguna duda de eso y compañeros no hay ninguna duda que no hay nada más de izquierda que ser kirchnerista porque a la izquierda de Cristina y de Néstor y del proyecto nacional estará paré por eso compañeros por eso el kirchnerismo por eso el kirchnerismo es la expresión de ese pensamiento nacional popular latinoamericano en el siglo XXI por eso el kirchnerismo nació para quedarse por eso compañeros el kirchnerismo nació de las entrañas del peronismo y de su historia lo representa y lo continúa mejor que nadie y al mismo tiempo rompió sus fronteras y convoca y representa al conjunto de tradiciones y culturas políticas del campo popular y al hacer todo esto parió esta identidad parió este labor común parió esta casa común donde todos y todas nos sentimos cómodos parte conducidos por Cristina construyendo la patria grande que soñaban nuestros próceres y por eso compañeros el 10 de diciembre del 2015 Cristina deja de ser presidenta pero hay ninguna duda pero no hay ninguna duda que no deja de ser la líder de este movimiento político que tiene el rol histórico de seguir defendiendo los intereses del pueblo Cristina deja de ser presidenta el 10 de diciembre del 2015 pero sigue siendo la jefa de este movimiento político que nació para quedarse y tiene el rol histórico de seguir defendiendo los intereses del pueblo por los próximos largos años de la Argentina por eso compañeros compañeras por eso compañeros compañeras nuestro desafío como militantes todos los militantes kirchneristas de las distintas organizaciones nuestro desafío es construir más y más kirchnerismo en el conjunto de la patria construir más y más kirchnerismo en el conjunto del territorio nacional hay que poner en sintonía con las transformaciones nacionales cada rincón de la Argentina ese es el compromiso militante anclar territorial y socialmente el kirchnerismo en el conjunto del territorio nacional y hacerlo juntos unidos y organizados con el conjunto de las organizaciones que conformamos este mundo kirchnerista liderado por la presidenta de la nación ese es el desafío defender nuestro gobierno y consolidar nuestro gobierno desde el lugar que nos toca y en cada rincón de la patria defender en cada lugar que nos toca el proyecto nacional defender estos rumbo y fortalecer el liderazgo de la presidenta el kirchnerismo unido con el rol protagónico de la militancia y con el liderazgo de Cristina tiene este desafío por supuesto como decían los compañeros aquí el año que viene hay elecciones a nadie se le escapa eso y eso significa candidatos, candidatas y un plan para llevar adelante pero nosotros creemos que hoy nuestro rol como militantes es construir esa cantidad de kirchnerismo en el conjunto del territorio que hoy como militantes es construir más y más kirchnerismo que fortalecer el liderazgo de Cristina defender este proyecto para construir las mejores condiciones para que nuestra presidenta en el momento que ella decida cuando lo considere necesario defina hacia dónde y cómo y con quién vamos y ahí estaremos todos porque confiamos en su inteligencia porque confiamos en su conducción porque confiamos en su capacidad porque creemos que con su liderazgo vamos a garantizar la continuidad de este camino y de este rumbo vamos entonces compañeros Néstor Kirchner dijo que no iba a dejar las convicciones en la casa de gobierno que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno y lo que hizo Néstor Kirchner es llenar la casa de gobierno de convicciones se comprometió con su pueblo a no dejarlas en la puerta y las metió todas las convicciones adentro y Cristina lidera este rumbo con la casa llena de convicciones las de Néstor y las de ella el compromiso militante nuestro es darle continuidad a este rumbo también después del 10 de diciembre del 2015 porque la Argentina necesita seguir recorriendo este camino y esas convicciones que Néstor no dejó en la puerta la casa de gobierno y las metió en la casa rosada esas convicciones que Cristina defiende día a día en la casa rosada esas convicciones son las que esta militancia y el conjunto de la militancia kirchnerista tiene que ayudar a garantizar que se queden adentro de la casa rosada para continuar este proyecto para continuar este rumbo para continuar este camino por lo que hicimos por lo que falta con la alegría de ver a nuestros pibes con la netbook de la escuela con la alegría de ver a nuestros abuelos mirar con alegría al futuro con la alegría de los laburantes en bici yendo en su barrio a trabajar con la alegría de haber recuperado la esperanza con la alegría de haber puesto al país de pie con Néstor y Cristina vamos compañeros compañeras a no bajar los brazos a no bajar los brazos con Néstor con Néstor siempre con Cristina fuerza compañeros compañeras le decimos desde acá desde Atlanta a la compañera Presidenta de la Nación acá hay una fuerza política que es parte de un conjunto de organizaciones que tienen que están dispuestas a acompañarla compañera Presidenta desde aquí desde Atlanta esta fuerza política del nuevo encuentro está a su disposición está para defender el proyecto nacional está para defender este rumbo por nuestra historia por el presente y por el futuro compañera Presidenta estamos acá para lo que usted imponga gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!